Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Como se nota que ha cambiado el partido en el poder, el PRI que tenía en su programa de acción un rechazo tajante a la aplicación del IVA Alimentos y Medicinas durante los dos secciones del partido Acción Nacional, ha empezado a cambiar este rechazo con el fin de permitir una verdadera reforma fiscal, una reforma fiscal de fondo que necesariamente tendría que incluir esta homologación del IVA. En cambio, el PAN, que cuando estuvo en el poder buscó aplicar el IVA a Alimentos y Medicinas, esto a lo largo de los dos secseños en que estuvo en la presidencia, hoy se niega a aceptar esta propuesta y en labios del propio Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón y que por lo tanto promovía también esta reforma fiscal. Pero así son las cosas en nuestro país. Los partidos se niegan a aceptar medidas indispensables pero impopulares cuando están en el poder y sin embargo se ven obligadas a buscarlas cuando ya se encuentran en el gobierno. Esta es una de las razones principales por las cuales el país no avanza. De hecho, esta reforma del IVA debió haberse aplicado en nuestro país desde la primera vez que se propuso en el sexenio de Ernesto Zedillo en los años 90. Ahora, si se logra su aprobación, pues será 20 años después o simple y sencillamente tendremos que seguir peleando en los siguientes sexenios hasta que por primera vez algún partido en la oposición dé la cara y acepte la necesidad de aplicar esta reforma. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate con Sergio Sarmiento